Victoria en River Island Y como saben, esta es la full Esta es la victoria completita Aquí mi equipo había marcado en 4 sitios diferentes Y después uno está más perdido Como dicen por ahí Así que en este video, como saben Está la victoria completa de principio a fin ¿Cómo fue que la ganamos? Obviamente la mayoría Del tiempo son puras leches Y mi equipo cargándome, pero Como quiera, cuenta, cuenta Si estamos en el equipo, cuenta Mi única meta desde octubre ha sido Subir dos videos diarios Desde octubre yo tenía Desde octubre hasta marzo Creo que tenía 50 videos 50 seguidores, perdón 50 solamente Y de marzo para acá, eso empezó a crecer Allí a los locos y de verdad Lo único que yo te digo Lo único que yo hago es subir Dos videos diarios, nada más Aquí me estaban preguntando ¿Cómo le hice para crecer tanto en TikTok? Y al momento de este video Tengo 5700 seguidores en TikTok Cosa que jamás pensé que iba a pasar Y mucho menos tan rápido Y pues como le dije Mi única meta había sido desde octubre Subir solamente dos videos diarios Fue lo único que hice Simplemente subir dos clips diarios Y hasta principios de marzo Yo lo que tenía era solamente 50 seguidores Y de momento de marzo hasta ahora Que estamos a mediados de mayo Eso explotó, tú sabes Habían días que crecía hasta 200, 300 seguidores diarios Y realmente no usé una colaboración Nadie me etiquetó, tú sabes Estaba haciendo clips míos completamente Y nada, dándole mi toque personal Haciéndole esto Que son los voiceovers Que es entonces yo hablando Por encima del clip Y nada Pues tratando de sacar Las cosas graciosas O las cosas así como Como locas De la partida Y pues gracias a eso Fue que crecí De verdad No sé cómo No tengo una estrategia mágica No usaba hashtags Sí tengo un par de hashtags Pero los hashtags que uso usualmente Son los míos Este Aquí mi equipo me está dando Pero mira Me está ayudando Me está salvando la vida Se hicieron el tingo Y ellos solos Y yo mira En el piso Pero este Eso también me ha dado La oportunidad de conocer A muchísimas personas Como estos muchachos Que son los que estoy aquí Estoy con Distractor Con Sweat Y con Leamsi Este Que son de los seguidores De TikTok Y Pues de verdad Me gusta Me gusta mucho La comunidad que estoy creando Y más porque Es una comunidad Bien positiva De verdad Me encanta Que yo Todos pueden jugar Con todos Y todos son bien positivos Nadie se falta el respeto Todos los que quieren Es vacilar y jugar Si queremos ganar el juego Claro que sí Pero cuando las cosas No salen bien No hay gritos No hay insultos Hacia los teammates Si matamos a alguien Pues obviamente Que le vamos a decir Que va a morir Pero son los random Son cosas del juego Este Pero De verdad De verdad Me encanta Me encanta mucho Poder jugar con la gente Y pues Que Pueda compartirle La mentalidad que tengo Acerca de Lo que es hacer streaming Lo que es Entonces Perseguir tus sueños Que es entonces El propósito El propósito del canal A mí también me tiran hate Si tú has visto Todos mis videos A mí me tiran Un montón de hate También Pero tú nunca vas a poder Complacer a todo el mundo Nunca vas a poder Complacer a todo el mundo Todo el mundo Es diferente Todo Aquí uno de los seguidores En el chat Me estaba diciendo Que le gustaría Crear contenido Pero pues le tiene miedo Al hate Y nada Simplemente le estaba diciendo Que realmente Tú nunca vas a poder Complacer absolutamente A todos Así que Tienes que enfocarte En hacer las cosas Que te gusten a ti A ti personalmente Cuando tú veas Lo que tú hiciste Tú dices Me gusta Si te gusta Postéalo El que le guste A alguien más Es un puntito extra Pero a ti Te tiene que gustar Como persona A ti te tiene que gustar Y tú tienes que estar seguro De que eres tú Lo que estás proyectando ¿Me entiendes? Porque Tú eres único Eres único Todas las personas Son completamente únicas Por más que tú trates De hacer algo parecido A otra persona O cuando tú imitas A alguien Se nota Porque no es auténtico Y sí hay cosas Que tú puedes hacer Parecidas ¿Me entiendes? Porque Aunque hagas lo mismo En algo Va a cambiar ¿Sabes? Porque todos somos únicos Las ideas No son iguales Por ponerte un ejemplo En TikTok Las personas Que hablan De las armas De los Lora O los mejores Attachments ¿Sabes? Tienen todos Más o menos Los mismos attachments O las mismas armas Pero la manera En que hacen Los videos Es diferente Su audiencia Es diferente Y tú sabes Todo 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 Es completamente Diferente Y hay espacio Para todos crecer De verdad Existen 2.5 Billones De jugadores De jugadores En el mundo Así que Hay para todos Hay para todos Lo que tienes Es que Mejorarte tú Mejorarte tú mismo Como persona Mejorar tu contenido Y tratar de hacer las cosas Para ti Tú sabes Primeramente para ti Y entonces Ya poco a poco Tener mucha paciencia También Aquí estamos Con mi equipo Donde tenemos Como 3 equipos Tenemos uno de frente Que está aquí En la tienda Comprando un loro A estas alturas Del juego Y tenemos gente Que está mano izquierda También Y nos están Dando Por todos lados Pero Hay que como Quieren enfrentarnos Corillo Sin miedo Mira Si no lo otro Que le puede hacer Este Cami Es desactivar Los comentarios Y ya Sube Sin comentarios Que lo único Que pueden hacer Es darle like Otro buen consejo Mis amores Si le tienen miedo A las personas Con hate Simplemente Es así En los comentarios Y ya Aquí se me cayó Uno de los compañeros Después de que Estábamos tan bien En la partida Oye Se salió del party Parece que el internet Le falló Pasó algo El lobby Lo botó Estábamos tan duros Que tú sabes El juego De vez en cuando Juegue nuestra Contra Así que pues Aquí me tuve que Poner un poquito En orden Tú sabes Poner Como se dice Reagruparme Y estar ready Porque entonces Vamos a perder Tú me entiendes Tenemos un team Menos Pero eso Obviamente No nos va a afectar Y como yo les dije Esto es una win Aquí vamos a ganarla Esto ya está Decidido Entonces aquí Como pueden ver Estamos todavía pendientes A las personas Que están de frente Y tenemos que entonces Buscar hacia donde Rotar Es bien importante Que si tú no estás Bien bien seguro De que le puedes Dar de romperlo Y matarlo Al enemigo Mejor ni le tires Porque entonces Lo que estás haciendo Es dando tu posición Y las personas Entonces pueden Van a saber Donde tú estás Y entonces Van a ir a buscarte Y ahí es donde Están los problemas No que si Estás bien seguro De que le puedes dar Pues lo tiras Lo tumbas Y pues entonces Nos metemos a la guerra Aquí nosotros Sabíamos que había Un equipo aquí Así que lo estamos Buscando Pero no lo encontramos Parece que rotaron Antes que nosotros Así que hay que estar Mira bien 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 pendiente Porque esa gente No se sabe De donde es que van a salir Aquí mi equipo Encontró Entonces el equipo Enemigo Y estaba en la parte De abajo Me dieron Pero entonces Tenía el ser rival Lo que me ayudó Un montón Mi equipo Pudo continuar Corriendo hacia la zona Y entonces Yo también Nuevamente Estamos buscando Donde están Los tipos A donde rotaron Entonces aquí Uno de mis compañeros Se dio cuenta Que rotaron Hacia la parte de abajo Por lo tanto En esta parte Lo mejor es entonces Buscar el high ground Para que entonces Cuando ellos salgan Tengamos nosotros La ventaja De poderlos ver A ellos Antes de que ellos A nosotros Aquí mi compañero Se quedó en la parte De abajo Mientras yo me quedaba Arriba Simplemente para tener Dos ángulos diferentes Y entonces Estar en ventaja No lo veo No lo veo Se van a morir Se van a morir Por zona Se van a morir Se van a morir Porque estén fuera de zona Y son dos Como pueden ver Aquí yo le di a uno Mi compañero Le dio al otro Y la ganamos Muchísimas gracias Por ver mis videos Y por compartir conmigo De verdad Si quieren jugar conmigo Tírenme al discord Y allí es que entonces Están las fechas para jugar Y donde hacemos los grupos Si no quieren hablar O hacer cualquier pregunta Por ahí es donde Me encuentran Más fósil Así que nada Que tengan buen día Lo único que puedes editar Es la descripción O sea Es que no le puedes usar Todos los fichos Que hay en ese lino No lo puedes usar Pero cualquier lo que hago Es que lo uso Sí Mira No salió Este destructor Men Que estaba en el equipo Pero se cayó Chacho Luis Chico Te sacó GG Gracias 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 Mira Sued me ha calgó